Cuando ya estaba en marcha el plan de fingir un golpe, fue precisamente Adriana Salvatierra la que quería obligar a todos a renunciar, para que esto obviamente parezca un golpe. Fue Bacopa la que se negó, indicando que ella no había cometido ningún delito, que no había cometido ninguna falta y que por lo tanto no tenía por qué seguir esa instrucción, no tenía por qué renunciar. Por su propia voz ha manifestado que tuvo que renunciar a la presidencia, porque ha renunciado porque mencionó ella en una reunión de bancada que lo único que tenía que era su papá y su mamá, y que no podía asumir este cargo porque si no le iban a reactivar el proceso de los tractores. Por si fuera poco, además de cumplir ese tenebroso plan de golpe donde involucraban a gente inocente, a militares que no tenían nada que ver, que se negaron a cumplir las órdenes de Calimán para salir a masacrar. Cuando acudieron al plan B, fue la propia Adriana Salvatierra, que quiso obligar a todos a renunciar, dejar un vacío total de poder, fingir el golpe. Pero además, ella dijo que no querían tomar represalias contra su padre, contra el corrupto que robó tractores, que hasta ella la podían involucrar. Así que ¿de qué golpe hablamos? Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera. Hemos decidido presentar nuestra renuncia formada a la presidencia de la Cámara de Senadores y solicitarlo como única salida, que la vía sea la construcción institucional de un proceso que aperture y vislumbre soluciones a este conflicto. A esos impostores del GIEI, a esos impostores de Naciones Unidas, de la OEA y de todos los organismos internacionales que respaldan el crimen transnacional, les decimos, vean estas imágenes, antes de calificar de golpe el grosero fraude al que ayudaron a cometer en Bolivia, para perpetuarlo en el poder, a un narcotraficante, que también protegen, que también le hacen dar préstamos. ¿O no fue Obama el que le dio 189 préstamos? ¿O no es Biden el que ya va por el décimo préstamo a Luis Arce Catacora? ¿No rechazan el narcotráfico? Por favor, aquí tienen la verdad histórica de los hechos. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera. Hemos decidido presentar nuestra renuncia formada a la presidencia de la Cámara de Senadores y solicitarlo como única salida, que la vía sea la construcción institucional de un proceso que aperture y vislumbre soluciones a este conflicto.